La Secretaría de Educación Pública expidió los lineamientos específicos para que las autoridades educativas locales y escolares implementen el calendario de 185 días, así como para que se solicite autorización para realizar ajustes al calendario escolar. El acuerdo que entrará en vigor mañana viernes indica que el calendario escolar contemplará un mínimo de 185 días y un máximo de 200 días efectivos de clase, más 13 días efectivos destinados a las sesiones del Consejo Técnico Escolar en ambos casos. Las autoridades escolares entendidas como directores de escuela y supervisores de zona podrán solicitar a la autoridad educativa local el acceso al calendario de 185 días cuando cumplan con los requisitos establecidos. Si no hacen el trámite, deberán apegarse al de 200 días. Para establecer el calendario de 185 días, las autoridades escolares deberán en sesión del Consejo Técnico comprometerse a cumplir con una jornada escolar diaria más amplia que compense a lo largo del ciclo lectivo el tiempo equivalente a 15 días de clase o implementar alguna de las modalidades de compensación de tiempo escolar. Notimex.